Hoy en el canal haremos un paseo a través de hermosos paisajes del oeste provincial, entornos por los que hay que pasar hasta llegar a la puna catamarqueña. Acompañanos en este viaje mientras observamos vicuñas, admiramos las nieves y sentimos el frío del altiplano catamarqueño. Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más estamos desde la joya paisajística de Argentina, la provincia de Catamarca. Este va a ser un video súper especial porque estamos en un lugar muy lindo y porque vinimos con una invitada muy importante para mí, como es mi prima Andrea. Hola a todos, estamos acá a la hermosa cuesta del Portezuelo, quédense para ver el video. Estamos a finales del otoño de 2023, ya durante la estación seca, sobre un escenario hermoso de la cuesta del Portezuelo. Sin dudas se trata del camino más renombrado de Catamarca, a solo 18 kilómetros de la ciudad capital, pero ya hay un video de esta cuesta en el canal. Hoy desde aquí te vamos a contar lo que fue un paseo fugaz hasta la puna de Catamarca, realizado en un día. Aprovechamos ese viaje para realizar un safari fotográfico rutero con Andrea, quien también ama la fotografía como nosotros. Me llamo Andrea, soy de Buenos Aires. Mi familia es de Catamarca, del lado de mi mamá. Ella es nacida acá en la cuesta del Portezuelo. Hace dos años, este es el segundo año que estudio, en la escuela número 31. Es una escuela técnica, maestro Quinquela de fotografía. Ando con la cámara y quise aprovechar. Vamos a hacer un safari fotográfico. Vamos a etiquetar a la escuela, a la Quinquela. Estoy con mis primos, Luis y Estefan. Estuvimos por un montón de lugares. El recorrido realizado es el siguiente. Desde San Fernando del Valle de Catamarca, tomamos la Ruta Nacional 38 y cruzamos la Cuesta de la Sébila a través de la Ruta Nacional 60. Luego nos pasamos a la Ruta Nacional 40, por el kilómetro 4040 y por Belén. En Puerta de Corral Quemado, tomamos la Ruta Provincial 43, pasando por Puerto Viejo, Villaville, Barranca Larga y Cuesta de Randolfo. Por último, ingresamos a la puna catamarqueña hasta llegar a El Peñón. Nuestra primera parada fue en la Cuesta de la Sébila, el mejor camino que tenemos en la provincia para unir la región centro con la región oeste. Estamos en la ecoregión del Monte y Prepuna. En una fría mañana, las achumas y las jarillas decoran el paisaje y a lo lejos se divisan las hermosas geoformas del trampeadero. Estoy apelando al recuerdo, pienso en las imágenes en todos los lugares que estuvimos que son alucinantes. La Sébila, ¡uh, hermoso! Hermoso y cuando volvíamos llovía. Sí, sí, tuvimos que tener un cuidado ahí. Aquí están las fotos de la primera etapa de nuestro viaje hasta La Puna. Representan los kilómetros iniciales de los casi 500 que haremos hasta El Peñón. Custodiados hacia el oeste por la sierra de Zapata, nos encontramos en un entorno natural rodeado por la vegetación del monte. En esta época hay algunas flores aún de plantas herbáceas. Ellas aparecen entre los ejemplares por excelencia de esta zona de la provincia, la pichanilla. También hay tuscas y otros arbustos alrededor. Nos sorprendió la presencia de numerosos capullos cónicos sobre estas plantas, pertenecientes a una oruga que las elige para hacer su casa y alimentarse de ellas. Estamos justo sobre el kilómetro 4040 de la Ruta 40, donde se encuentra este cartel anunciándolo. Yo no me considero fotógrafa, estoy estudiando y aunque me reciba y tenga experiencia, siempre me voy a considerar una aprendiz eterna. Soy docente y siempre cuando estoy en las clases entro de esa manera a un aula. Siendo una aprendiz, aprendo con los chicos y esto es lo mismo para mí. La foto transmite mucho, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo porque es impagable. Uno filma y saca fotos y hace llevar esto, esto que tenemos acá alrededor para que otros conozcan. Y eso es súper valorable, es súper importante hacerlo también. Seguimos nuestro camino, ahora pasando por la ciudad de Belén, el núcleo poblacional más grande en este paseo. Aquí se encuentra el monumento a la Virgen de Belén, desde donde está la vista más impresionante del centro urbano. Ya hay un vídeo en el canal dedicado a este lugar. Abajo, al frente de la plaza principal, está la parroquia Nuestra Señora de Belén, cuyo frente neoclásico recuerda a la fachada de la Catedral Basílica, ubicada en la capital de Catamarca. A continuación pasamos por la quebrada de Belén, donde está la Reserva Natural Municipal. Aquí hay esculturas representativas de la fauna local, donde paramos a hacer algunas fotos. Bueno, uno de los lugares por donde estuvimos fue en Puerto Viejo, en los barcos. Alucinante las formas. La imponente belleza de los afloramientos geológicos, se hace presente aquí en forma de proas y popas de barcos encallados. Se trata de rocas sedimentarias dispuestas en capas inclinadas, con un perfil abrupto. La erosión en este entorno árido les ha dado su llamativa forma actual, convirtiéndolas en un sitio con gran potencial para el ecoturismo y el turismo geológico. En el canal hay un video dedicado a Puerto Viejo. Búscalo. Hasta hay una geoforma denominada La Cobra. En Villaville hay atractivos naturales de gran belleza, como lo son los castillos de Villaville. Se accede a ellos haciendo una caminata que nos lleva a disfrutar de un sistema de formaciones en el relieve, que son el resultado de la erosión principalmente debido al escurrimiento del agua. Las cárcavas, rocas pedestal y otras formaciones de los castillos de Villaville también tienen su propio video en el canal. Si estás en Villaville, no puedes dejar de visitar sus aguas termales. Las cárceles han sido recientemente inauguradas e invitan a los viajantes a darse un chapuzón en los piletones con agua a más de 35 grados. A solo 2 kilómetros de Villaville, a la orilla de la ruta, está este acantilado por donde pasa un río, que si estás con suerte verás cómo crece en épocas de lluvias. Seguimos avanzando hacia el norte por la parte más complicada del camino, donde hay un tramo sin pavimentar aún. Pasamos por Barranca Larga y luego ingresamos a la cuesta de Randolfo. Así se ve este paisaje en verano, momento en el que la vegetación del lugar reverdece gracias a la estación húmeda. Llegamos a uno de los lugares más bonitos, la Duna de Randolfo. Una gran acumulación de arena blanca proveniente de la erosión del campo de piedra Pómez. Además de la arena blanca, tiene cierta cantidad de arena negra que reacciona a un imán. A la orilla de la ruta, esta duna te invita a escalarla, pero hay que hacerlo lentamente porque estamos a 3200 metros sobre el nivel del mar. Otro de los lugares que fuimos fue las dunas de Randolfo. Primero traté de subir hasta arriba, estaba como muy suelta la arena, costaba un poco, así que me bajé. Y ahí hicimos una experiencia con un imán que había mucha arena negra, que era tipo magnetita. Y estuvimos sacando unas fotos muy buenas ahí que después les vamos a mostrar. Te invitamos a ver el video de la Duna de Crema, donde mostramos más sobre este fenómeno. Después de la Duna de Randolfo, el camino se interna a la región de La Puna, lugar donde viven estas hermosas vicuñas. No es difícil verlas, pues merodean en los alrededores de la ruta. Hay que ser precavido para no atropellarlas. Estamos en el altiplano catamarqueño, a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, con algunas montañas y volcanes dispersos. Cuando empezamos a viajar, ya íbamos subiendo la altura, eso va bajando la temperatura. Cuando ya estamos ahí en La Puna, había nieve y estaba bien compacta, ¿no? En la última parte de nuestro camino hasta El Peñón, debemos ascender hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar. El paisaje circundante es simplemente maravilloso. Desde aquí tenemos una vista hacia parte del campo de piedra pomes y sus dunas blancas. Ya estamos en El Peñón, localidad situada a 3400 metros sobre el nivel del mar y a 492 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Estuvimos, bueno, en El Peñón, que cuando llegamos era ya casi de noche. Teníamos que buscar un lugar. Susana nos ayudó. Soy de información turística. El hospedaje, bueno, ya lo consigo para que puedan dormir. ¿De 10? De 10, entonces, ya no lo va a gestionar. Va a gestionar de 10. Van a ir al hospedaje Salvita y ahí se van a poder hospedar por esta noche. De 10, entonces. Ahí ella trabaja en turismo, se puso en contacto y rápido nos buscó un lugar y ahí pasamos la noche, hubo un frío. Yo hace 4 o 5 semanas atrás, recién me estoy acomodando. ¿Soy de acá? Soy de acá. Qué bueno, entonces, contenta que estás trabajando en tu pueblo. Sí, en su país el turismo es muy lindo. ¿Le gustó así? Se nota. Se nota que le gusta, ¿no? Sí. Porque nos atendió re bien. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Susana. De nada, gracias a ustedes y que disfruten el paisaje porque es algo hermoso. Alicidante. Mientras buscamos el lugar donde dormiremos, aún tratamos de aclimatarnos a la puna. El mal de altura afecta de forma diferente, así que hay que estar atento a él para no pasarla mal. El tema de la puna hay que saber cómo llevarlo. Creo que también es mucho psicológico. Yo estaba como si nada. Y pobre, los chicos estaban con dolor de... Bueno, a mí me dio al otro día dolor de cabeza. Nos encantaría regresar a El Peñón para hacer un video exclusivo de esta hermosa localidad. Y ojalá lo hagamos pronto. Antes de regresar a la ciudad de Catamarca, el día siguiente avanzamos unos kilómetros más para poder observar la inmensidad del altiplano rodeado de volcanes. Cuando fuimos para la parte de los volcanes, el silencio, el vacío que se siente, parece que estás en otro lugar. Los colores, cuando salió el sol, es indescriptible, es algo impagable. Lo que me quedó, lo que yo tengo todavía, como estoy impresionada, es la inmensidad y ese vacío, esa soledad que te causa. El sonido del viento, ese grito, como que la tierra gritara, entre las montañas pasa el viento y te está gritando. No, hay cosas que vos no podés poner en palabras. Lo tenés que vivir. Con estas imágenes del campo de Piedra Pómez, desde lo lejos, te invitamos a buscar el video exclusivo de ese lugar que ya tenemos en el canal. Dicen que uno está sacando fotos y se pierde, ¿no?, de ciertas sensaciones y cosas. Entonces, hay momentos que trataba de no sacar fotos y quedar mirando, observar, grabar las cosas. No solo acá, en los recuerdos, sino que en el corazón, digo, llevarme sensaciones, olores, colores, formas. Ahora sí, nos despedimos del Peñón y de nuestra puna, dispuestos a regresar a casa después de un paseo fugaz. Cerca de los 4.000, cuando ya nos volvíamos, teníamos que bajar a sacar unas fotos, pero yo no me animé, hacía demasiado frío, mucho viento. Así que el valiente fue Estefan. Allá afuera habían vegas congeladas. Este viaje nos demostró que es posible hacerlo en un día, pero lo ideal es tomarse al menos tres. O, ¿por qué no?, una semana si queremos visitar cada uno de los atractivos turísticos que el camino nos ofrece. Muchas gracias, Andrea, por tu participación en el video. Gracias por venir a visitarnos y poder maravillarte junto con nosotros con los paisajes de Catamarca. Yo siento que esta es mi tierra. Me quiero venir a vivir acá, donde haya naturaleza. No, no, yo no pertenezco a la ciudad. Siéntanse orgullosos de donde viven y de que la gente viene acá y queda maravillada con este lugar. Siempre dije, wow, qué lugares tan diferentes que tiene Catamarca. Es hermoso y eso habría que aprovecharlo. Quizás turísticamente, pero siempre cuidando, ¿no? No contaminando, tratando de no dejar nada en ningún lugar, ningún tipo de basura. Cuando visites la provincia, no te olvides de nuestro lema. Cuidemos nuestra Catamarca natural. Te contamos que la música que escuchaste en este video fue el primer intento de incluir composiciones propias hechas con nuestros instrumentos. Stefan hasta se animó de construir una zampoña con materiales de la zona. Los dejamos con una de las canciones que salieron en el video. Serena a la ciudad. Seguimos nuestra Catamarca. Estaba que el canal de la zona se moviera a la zona. Mejora que dejamos. Si creímos nuestra Catamarca natural. Estaba que en esta altura se moviera a la zona. Seguimos en dissolve. Seguimos en el parque de la zona. Seguimos en la zona. Las cantaciones de la zona se moviera. Música Recién terminamos una jornada de grabación De la música que escucharon hace un ratito Quisimos hacerlo, ahí están los instrumentos atrás La zampoña que construimos el otro día Ahí está la guitarra Nos animamos a empezar a meter algunas composiciones nuestras Aunque sean bastante modestas No hay nada profesional aquí Pero lo bueno de todo es que está hecho con el corazón Y seguramente ustedes lo van a sentir después Cuando vean todo completo y terminado Fuimos grabando cada uno de los instrumentos de forma separada Acá dentro del auto este es nuestro estudio de grabación Vamos a ir a la computadora Nos vamos a sentar a ver si podemos mezclar todo Y bueno si el sonido no es de la mejor calidad Nos van a disculpar por eso pero no importa La idea es empezar con esto Poner un poco también de nuestra música Y algunos sonidos que nos gustan Y les va a gustar, yo sé que les va a gustar Bueno quiero mandar unos saludos A los chicos, a las chicas Que estamos dando clases ahí en Ciudad Oculta A los chicos de Devoto A todos decirles que vengan y conozcan Catamarca Que es hermosa Y se van a llevar momentos y sensaciones Que no tienen comparación con nada Así que sean bienvenidos, anímense Y sigan a los chicos Suscríbanse, toquen la campanita Ahí y me gusta, leo para arriba Ya saben que nosotros trabajamos de forma independiente Cada uno de los viajes que realizamos Los costeamos con nuestro dinero Así que si ustedes quieren aportar al canal Ahí les pasamos el enlace para nuestra cuenta de Mercado Pago Para que hagan su aporte voluntario Y los esperamos hasta el próximo video Muchas gracias a todos ¿Está con frío Andrea? Hace frío Demasiado La plata porro ¿Para qué? Está más lleno, pará Aquí estamos con Andrea Haciendo la toma uno 20 tomas 20 tomas Ayúdenme chicos Pírenme letra Ah, ¿qué tengo que decir? No sé qué Estoy bien Me quedé como diciendo Recalculando Hola a todos ¿Cómo están? Una vez Bien Ahora sí Bien, 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 ahora sí Gracias por ver el video